docentes tomasinos disfrutan de los talleres de la escuela de verano 2018 en esta oportunidad acompañaremos a los docentes que realizaron el taller de materiales auténticos en lenguas extranjeras veamos good afternoon everybody my name is andrea jiménez and we are in the last session of the workshop authentic materials in foreign language their adaptation and pedagogical value in content subjects this workshop makes part of the offer in the summer school organized by santo tomas university bucaramanga every year the main objective of this workshop is to empower professors of content subject in strategies that help them to choose adapt and use materials authentic materials in foreign language more specifically in English in their content lessons la metodología de este taller propone actividades que llevan a los profesores a reflexionar sobre sus prácticas docentes en un primer lugar luego reflexionar la teoría a partir de ejercicios prácticos en los que se proponen actividades que ellos diseñan para sus futuras espacios académicos y seguidamente una validación una retroalimentación y por ejemplo en este momento que están trabajando en las mejores a una propuesta ya socializada l'importance de cet atelier c'est justement pouvoir partager ouvrir des espaces pour que les professeurs de contenu et les professeurs des langues étrangères à l'institut des langues puissent partager des expériences en ce qui concerne des stratégies pédagogiques pour l'usage de matériel authentique en langue étrangère. Eso me ha parecido muy interesante porque nos ha permitido involucrarnos en hacer una poco de inmersión en la segunda lengua, en el inglés en este caso y reconocer algunas estrategias que nos pueden ayudar a mejorar nuestras actividades y nuestro desempeño en la segunda lengua en las clases. Bonjour, mon expérience a été formidable car j'ai réfléchi a ma manière d'enseigner et de proposer des expériences et des stratégies didactiques aux étudiants. I find this course very interesting since it helps me to have new learning strategies for students using not Italian materials.